Estamos en una chacra bien bonita, con esta musiquita muy hermosa, tenemos aquí unas paltitas, tenemos un montón de paltitas y también hemos encontrado una crisálida, aquí está, va a salir una mariposita hermosita. Y este es un árbol de mango, hay un montón de paltas, acá hay unas flores, que precioso, natural, acá hay paltas, acá hay árbol de paltas y un montón de paltitas. Ahí hay un árbol de mango, está sin mango, aquí también hay mango, allá hay una guanábana, un árbol de guanábana, todavía no da frutos porque es tierno. Ahí está, guanábana. Las hojitas huelen rico, aquí hay mangos, el árbol de mango y aquí los manguitos. Ahí está. Ahí está. Vamos a grabar aquí, acá para allá. Ahí están los manguitos. Uy, acá se malogró un manguito. Se malogró. Así se parte y se malogre. Manguitos malograditos. Vamos. Hay árboles de paltas que no dan. Y allá un árbol de papaya. Un árbol de papaya. Ahí está. ¿Ven? Y esto es todo un cerrito bonito. Está precioso. Ahí hay un árbol de paltas, paltas negritas que son ricas, a mí me gustan. Las más pequeñitas. Este es el árbol de papaya. Recién va a dar también. Estas palitas son ricas, a mí me gustan. Son pequeñitas. Preciosas, ricas, ricas. Y este es el árbol de mango. Diré de paltas, perdón, paltas. Este es el árbol de palta fuerte. Palta fuerte. Ahí está. Es muy pequeño, casi da al ras de la tierra. Porque es un injerto. Acá hay paltas grandes. Ya para cosechar. Ahí está. Paltas grandes. Las pequeñitas. Y aquí chiquitita. Acá hay paltas grandes. Ya ven para cosechar. Ya ven para usar el T dated 100 o'clock. Vamos al margaritos.